Bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía, como siempre. Y hoy, 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 hoy tenemos un programa especial que yo no recuerdo, o hace mucho tiempo, que no hablamos sobre una temática fotográfica en la que tenemos muchos, muchos seguidores, hay mucha gente que le gusta este tipo de fotografía, y vaya, o hace mucho que no lo hacemos, o yo no lo recuerdo, pero la verdad es que la fotografía de paisaje, creo que no la hemos tocado mucho en el podcast, así que ya era hora de tener aquí a alguien que nos hable sobre este tema. Así que, os presento a nuestro invitado de hoy, que no es, que es nada más y nada menos que Javier Alonso Torre. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola Frank, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Muchas gracias, hombre, igualmente, igualmente, hombre, es un placer para mí tenerte por aquí, ya hemos hablado un par de veces fuera de micro, y la verdad es que, hombre, es un placer tenerte por aquí. Igualmente. Muy bien, pues nada, hoy, como os comentaba, vamos a hablar sobre fotografía de naturaleza, sobre fotografía de paisaje, y Javier, hombre, he estado informándome un poquito más a fondo, ya te conocía, he conocido un poco tu obra también, pero he estado ahí echándole un vistacillo a tu página web, y hombre, tengo que decirte que tienes una web que, aparte de un contenido de calidad importante, tienes mucho, mucho, mucho contenido, ¿eh? Una pasada de información, de entrevistas, de artículos, de revistas, ya iremos desgranando un poquito de cosas en la revista, pero es una pasada, eres muy, muy, muy activo, ¿eh? Sí, somos un poco multitarea, ¿no? Porque a mí, aparte de gustarme hacer fotos, que es donde realmente disfruto, me gusta vivir la fotografía, me gusta compartirla y difundirla, y entonces, bueno, en esa dinámica, pues al final vas implementando cosas en la web para que, para ayudar, para, bueno, para mantener ese lazo. Pues ya os digo, si queréis verla, pues JavierAlonsoTorre.com, y ahí tenéis todo. Incluso también hablas un poco de cómo empezaste, cuáles son tus referencias fotográficas, ¿no? Pero bueno, como estamos en el podcast, pues explícanoslo tú, ¿no? Ya que te tenemos aquí. ¿Cómo empiezas en esto de la fotografía? Pues, bueno, antes no había tantas redes sociales y esas cosas, y bueno, sobre todo a nivel de web y darte a conocer un poco en el mundo virtual, empecé en Fotonatura, y ahí conocí a varios fotógrafos que fueron referentes. Bueno, Isabel Díez, que es una fotógrafa que hace fotografía, bueno, al principio hacía paisaje, digamos, más estándar, de lugares cercanos a donde yo vivo, y con un sentimiento muy potente, entonces yo creo que a todos los que la hemos conocido nos ha marcado. Y a Isabel, perdona, Javier, a Isabel, llevo hablando con ella desde hace no sé cuánto tiempo, y por una cosa o por otra no podemos nunca traerla aquí al podcast. Espero que desde aquí, si nos está escuchando, Isabel, por favor. Y si no, ya le meto yo caña, pero nada, enseguida se anima, lo que pasa es que también anda siempre un poco ocupadilla. Liada, ¿verdad? Y bueno, un fotógrafo que antes era muy activo, así el Castro de la Fuente, que hoy en día, pues en las redes tampoco es que se mueva mucho, pero los primeros grandes paisajes que yo recuerdo de, por ejemplo, Costa Quebrada, que hoy en día es un lugar muy visitado, fueron de él, o de San Juan de las Teluache, las primeras imágenes impactantes que yo vi eran de él. Y otro gran referente, pues ha sido Benito, José Berluís, que yo creo que a muchos nos ha marcado toda la parte de la importancia de la composición, nos lo ha marcado él, ¿no? Y la forma de explicarlo, ¿no? También la forma de referirse a todo esto, la forma de expresarse, de comunicar de José, que es espectacular. Te enamora, o sea, tú podrías estar ocho horas escuchándolo perfectamente sin parpadear y la verdad es que... Sí, es que, a ver, lo que tiene Benito, además de la fotografía, de la calidad de su fotografía, es su capacidad de comunicación, ¿no? Sobre todo la comunicación hablada, es que al de dos minutos escuchándole parece que le conoces de toda la vida, ¿no? Y entonces, al final te llega bastante y transmite, ¿no? Que es algo que no siempre es fácil, porque tú puedes ser muy buen fotógrafo, pero luego a la hora de explicar le eches. Sí, la verdad que sí. De hecho, mira, acaba de estar Benito en Estados Unidos y hay una foto hecha con la técnica que suele utilizar de echar vaho en la lente. En la niebla, ¿no? Crear la niebla artificial. Sí, sí. De un amanecer en el desierto rompiendo el sol contra uno de estos hitos de roca ahí en el desierto. Y con el vaho crea un efecto que dices, qué cabrón, por decirlo así, no se puede decir esto a estas horas, ¿eh? Sí, hombre, sí. Pero esto la gente lo escucha a cualquier hora, o sea, que no hay problema por eso. Sí, pero bueno, como es lo típico que suele decir, no, a estas horas y tal, pero bueno. Nada, aquí no censuramos nada. Y bueno, esos han sido un poco mis referentes, pero yo aprendo cada día, ¿eh? O sea, que esto es un no parar. Y el que piense que ya lo sabe todo, que deje la cámara porque algo falta. Esto es una formación constante. O sea, cada día a lo mejor te encuentras un problema nuevo a la hora de hacer fotos. Tienes que resolverlo, tienes que estudiarlo. Es una formación constante, constante, constante. Sí, sí. Además, bueno, yo llevo un tiempo pues haciendo fotografía, pero también haciendo talleres y es curioso el cómo el que viene al taller aprende. O bueno, ese feedback me llega a mí. Pero el que da el taller también aprende porque cada uno tenemos una mirada, cada uno tenemos una forma de entender la fotografía. y la suerte que tenemos, el que está continuamente con gente nueva y fresca, es que captas todo eso, ¿no? Y si eres un poco, dejas la mente un poco abierta, te van llenando de diferentes experiencias, ¿no? Y eso es la leche. Sí, la verdad es que sí. Sí, a mí también me pasa. Doy también formación hace tiempo que no doy, pero también daba formación. Y simplemente con la visión, ¿no? De los... Pues muchas veces nosotros estamos... Tenemos la visión viciada ya, ¿no? También de una serie de... Ahí está el kit, sí. Sí, de factores compositivos, de tal, y que todo quede muy cuadrado, de tal. Y a lo mejor te viene alguien y te enseña, ¡pum! Venga, esto. Y dices, hostia, pues esto no me lo había planteado yo, ¿no? Porque es salir un poquito de mi forma de actuar, ¿no? De mi forma de hacer fotografía. Y, hostia, es muy interesante. Y acabas aprendiendo mucho. Y realmente la fotografía de naturaleza en sí, la fotografía de paisaje, ¿no? Porque yo creo que tú eres un especialista en fotografía de paisaje, ¿verdad? ¿De dónde te viene todo esto? Bueno, al final, claro, la fotografía de naturaleza es muy amplia, ¿no? Yo soy un enamorado de la fotografía, pero soy un enamorado de la naturaleza, de salir al campo y de disfrutarlo, pues, en muchos sentidos, ¿no? Intento que mis imágenes valgan un poco para que la gente llegue a enamorarse de la naturaleza. Entonces, es un doble amor, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿por qué el paisaje? Yo creo que estamos condicionados un poco por el entorno. Por ejemplo, yo, los que hacen paisaje en... No sé, en todos los sitios hay paisajes, ¿vale? Pero hay en ciertos sitios... Tú te vas a hacer paisaje de costa en Valencia y cuesta encontrar lugares de estos que te impactan, ¿no? Entonces, sobre todo, cuando empiezas... Yo vivo en Barcelona, no te digo más. Bueno, pero ahí puedes escapar un poquito a la Costa Brava, por ahí. Ahí hay sitios muy, muy potentes, ¿no? Pero está en Lleona, ¿eh? Sí, sí, hay unos kilómetros, pero bueno. Yo, el otro día, me puse a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto y me hice tres horas de coche para terminar haciendo el amanecer allí en mitad de Asturias sin preverlo. Simplemente fui explorando, fui parando en sitios y de repente digo, uy... Y al volver, claro, eran tres kilómetros ya de noche, o sea, tres kilómetros, tres horas de vuelta, ¿no? Pero lo que me refiero es que, claro, por ejemplo, pues muchas veces en Andalucía te fijas y mucha gente, o en Extremadura, hacen fauna. Pero porque allí la fauna la tienen muy presente. Yo que vivo en el entorno urbano de Bilbao, ¿no? Yo vivo en Baracaldo. Toda esta zona, la fauna tiene mucha presión y está muy oculta, por decirlo de una manera, ¿no? Hay gente que conozco que ha estado yendo ahora a la berrea. Tú si intentas ir a la berrea aquí, como mucho lo que haces es escucharles. Porque verles... Vamos, no conozco a mucha gente que aquí, en este entorno, consiga verles aquí, ¿no? Entonces, al final eso te condiciona. Y como todo tipo de fotografía tiene una necesidad de ir mejorando y dedicarle tiempo, pues al final, entre que encuentras eso que te gusta y que tienes un entorno que te ayuda, pues te vas dedicando cada vez más a eso. Entonces, el paisaje, digamos, creemos que ha sido el camino de desarrollar ese amor por la naturaleza y por la fotografía. Está claro. Cada uno va a lo que tiene más a mano, ¿no? Por eso aquí en Barcelona hay mucho fotógrafo de street, por ejemplo. Sí. Ojo, ¿eh? Que me gusta también, ¿eh? O sea, y a veces voy por aquí, por Bilbao con la cámara, sin trípode, en plan liberación. Porque otra cosa que tenemos los de paisaje es que parece que tenemos el trípode, ¿no? Anclado y no sabemos vivir sin él. Y entonces, de repente, es una liberación. Sueltas el trípode y es como, mira, sí, puedo andar haciendo fotos. La cámara funciona igual, ¿eh? Funciona, funciona. Es la leche. Sí, sí. Dentro de esta modalidad de paisaje, ¿cuál es la que más te gusta? ¿A qué paisaje te gusta más fotografía? Mira, bueno, la costa me tiene enamorado a nivel de conseguir plasmar sensaciones y conseguir trabajar un poco, como a mí me gusta trabajar la composición, ¿no? Si luego hablamos un poco de ello, bueno, pues supongo que cada uno tenemos unas inquietudes, ¿no? A mí me gusta que todo funcione visualmente, que todo sea muy plástico. Intentar transmitir cosas. La fotografía de costa ayuda muchísimo. Pero, claro, perderte en un bosque con niebla... Yo las hayas trasmochas, que tienen una forma ahí de tridente, ¿no? A mí me fascinan. Entonces, estar en un bosque de esos con niebla, pues es que se te ponen los pelos de punta. De hecho, la imagen de tu logo es eso, ¿no? Es eso, sí, 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 es que es mi árbol fetiche, por decirlo de alguna manera, y es curioso, ¿no? Porque no es un árbol natural, es un árbol que las personas lo hemos transformado así, ¿no? Pero, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Dice muchas cosas de cómo se podría vivir más en comunión entre naturaleza y personas. Pero, bueno, es un poquito extenso, ¿no? Pero, sí, esa es mis favoritos, ¿no? Digamos que, sobre todo, perderme en bosques y la costa. ¿Y crees que, dentro de la costa, tú crees que puede haber una fotografía buena sin que haya un hito del interior del agua? Sí, sin duda, sin duda, sí, sí, sí. ¿Y tú crees? Yo no lo he dicho todavía. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, ¿no? Volvemos un poco al referente de Benito, ¿no? Claro, cuando él habla, dice, no, a ver, si nosotros tenemos un hito al fondo y conseguimos complementar ese hito con algo más, ¿no? Pues ya sea un primer plano o un atmósfero. Equilibrarlo en la imagen, ¿no? Ya hay una foto impactante per se, ¿no? Pero yo creo que hay más aparte de eso, ¿no? O sea, hay veces que no necesitas nada especial en la fotografía. No necesitas un hito. No necesitas algo que sea realmente significativo, ¿no? Tú puedes crear con la propia dinámica, con cuatro piedras, que podría ser una foto hecha en cualquier sitio, se pueden crear grandes fotografías. Es más, hay veces que cuando fotografiamos hitos, si estos son reconocibles, el hito, digamos, que nos roba la foto, ¿vale? Porque, claro, si tú haces una foto de un sitio que no es reconocible y consigues hacer una foto... No vamos a hablar de foto buena, ¿no? Porque lo de buena, mala, es muy relativo. Pero una foto que impacte al que la está viendo, ¿no? Una foto que transmita algo y no es reconocible el lugar, la gente va a decir, jo, me gusta esa foto de Frank. Me gusta, me ha llegado. Pero, si es un hito reconocible, la gente no va a decir eso. Va a decir, jo, me gusta esa foto de San Juan de Gastelugache. Me gusta esa foto del Castro de las Gavietas. Entonces, el hito, el lugar que es reconocible, digamos que te roba, digamos que te roba el alma, la esencia de la foto. Ya no te pertenece, pertenece a ese sitio, ¿no? Condiciona la opinión del observador, ¿verdad? Sí, más que la opinión, claro. En la mente del espectador, claro, ha visto muchas fotos de ese sitio. Hoy en día, lo bueno y malo que tienen las redes es que hemos visto sitios infinidad de veces, incluso sin haber estado allí. Entonces, eso tiene parte buena, pero también tiene parte mala, ¿no? ¿Qué consejos podríamos dar a la gente para que se llevara una buena fotografía? Ya sé que lo que te estoy diciendo es algo así, ¿no? Pero bueno, algo que deben tener en cuenta a la hora de ir a hacer una fotografía a un paisaje de costa. El tema es un poco priorizar sobre lo que queremos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi prioridad es llevarme una foto acabada del lugar. Entonces, todo eso va a condicionar mi manera de trabajar, ya sea de técnica, de cómo voy a trabajar la imagen y moverme en el sitio, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener claro es qué tipo de fotografía queremos hacer y, sobre todo, qué queremos fotografiar. Porque lo más complicado es llevar una cámara y no saber exactamente lo que queremos hacer con ella, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es tener claro qué queremos fotografiar, ¿no? Referente al paisaje de costa, ¿qué necesitamos? Sobre todo, tener tres cosas claras. Estamos en un terreno hostil, por decirlo de alguna manera, y hay que siempre priorizar la seguridad y, segundo, tenemos que buscar esa cosa que le queremos dar a la imagen, ¿vale? Hemos hablado de la importancia del hito, ¿no? Tú imagínate, tú dices, es que quiero fotografiar este sitio porque me gusta, ¿vale? Tienes ya un motivo, has encontrado lo que tú quieres fotografiar. Ahora faltaría irle sumando cosas. ¿Cuándo lo quiero fotografiar? ¿Vas a ir a las 12 del mediodía? Es encontrar el momento. Ojo, a las 12 del mediodía, si es un día nublado y con una serie de recursos, ¿no? Una larga exposición y tal, podemos encontrar nuestro momento, le podemos dar atmósfera. Pero bueno, ya tenemos lo que queremos fotografiar, le estamos dando un momento, ya sea las horas crepusculares o la atmósfera. Y luego, ya sería la parte en la que yo, una vez he encontrado eso, le doy más énfasis. ¿Cómo yo, a través de los recursos fotográficos, ya sea uso de lentes, un angular, un tele, o sobre todo la composición, ¿cómo enfatizo yo, cómo le doy presencia, tanto al sitio, como al momento? ¿No? Entonces, esas tres pautas, además de la de cuidarnos, de no matarnos por ahí, creo que es lo más importante a tener en cuenta. ¿Qué queremos fotografiar? ¿Cuándo queremos fotografiar? ¿Y cómo queremos fotografiar? Con esas tres pautas, ya hay... Ya hay bastante. Ya hay bastante. Para empezar, sí, sí, hombre. Prácticamente, sí, es la planificación, ¿no? Tener claro qué es, cómo lo vas a hacer y qué medio vas a utilizar para realizar la fotografía, ¿no? Es una planificación bien hecha. Eso es, sí. Me hace gracia porque tú hablas mucho de la seguridad y tal y cómo cambia la concepción del tipo de fotografía que realizas en relación a dónde vas a hacerla, ¿no? Porque aquí nosotros, por ejemplo, para que sea peligroso algún sitio donde ir a fotografiar, hombre, lo máximo que puedes hacer es resbalarte en una piedra que esté mojada y te des un buen golpe, ¿no? Pero que se te pueda llevar el agua, por ejemplo, por aquí es complicado, ¿no? Y en cambio, vosotros por allí, pues por el norte, sí que hay que tener más cuidado con las mareas, los paisajes son más escarpados, claro, la erosión de la roca es más vertical, ¿no? Más peligrosa también. ¿Qué sitios, no sé, a lo mejor me sorprendes y me dices, no, no, por allí, por el pont del petróleo, pero ¿qué sitio más te ha impactado más, ¿no? A la hora de hacer fotografía de paisaje. Vale, son demasiados, pero... Dime un par, dime un par, No, bueno, vamos a irnos al, primero vamos a irnos al tópico que decimos todos, Islandia, cuando tú vas a Islandia, aquello es como, yo digo que es la manera más barata de viajar a otro planeta, y es que es así. Hoy en día es cierto que hay un peregrinaje de fotógrafos y de no fotógrafos brutal, entonces las sensaciones cuando llegas allí no son exactamente iguales porque hay en sitios que no te sientes cómodo porque realmente hay mucha, mucha gente, pero es que es una pasada porque son cosas a las que no estamos acostumbrados. Entonces, el impacto sobre nuestra cabeza es exagerado, pero pasa lo mismo con... Yo, por ejemplo, la primera vez hace unos cuantos años que fui a Ordeza, yo estaba acostumbrado a los otoños de aquí que digamos que tienen un color más monocromo, ¿no? Todo son hallas y robles y todo va cogiendo un tono marrón, ¿no? Y de repente llegué a Ordeza, además fue un año que el otoño fue muy potente y aquello era una explosión de colores y sobre todo de variedades tonales que era exagerado. O sea, entonces era como que te revienta el iris y dices ¿qué leches es esto? Entonces es muy complicado decir este sitio es el mío, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, es complicadete. Pero bueno, podemos dar una buena lista, ¿eh? Más o menos vemos la idea por dónde va. Si el tema de otoño los colores son... Claro, es que por eso te digo, ¿no? Depende de la concepción de la persona, de lo que tú estés acostumbrado a ver, ¿no? Pues otra cosa te puede impactar más o menos. El tema, por ejemplo, de... Yo creo que lo que se busca es un poco las sensaciones, ¿no? Y la originalidad y la esencia de ese lugar, ¿no? Por eso comentabas tú lo de Islandia, que a mí también me lo habían comentado, yo no he ido todavía, pero bueno, por lo que comentan, es como si lo conociera de... Sí. Como si hubiera estado, ¿eh? Porque he visto tantas fotos ya de allí. Como ir a Nueva York, hemos visto tantas películas y series en Nueva York, que dices, pero si yo ya aquí he estado, esta calle me suena, pero no. Sí, sí. Pues es lo que te decía, ¿no? El tema de Islandia, tú vas allí, ves tanta gente, has visto tantas fotos, tal, igual pierde gracia, pero el estar allí... Eso es, ya es suficiente, no hace falta ni traerte fotos incluso. O sea, la experiencia de estar allí ya tiene que ser una maravilla. A mí me dijeron hace poco, Jesús García Sutil, me comentó que había estado en Lofoten y que me dejara de historias de Islandia, o sea, que si quería ir a algún sitio, que fuera a Lofoten. Supongo que debe ser porque está menos explotado también, ¿no? Bueno, también van muchos fotógrafos, van mucha gente, sobre todo fotógrafos... Hay más fotógrafos extranjeros, aunque yo, por ejemplo, llevo haciendo viajes fotográficos a Lofoten, pues no sé si este es el cuarto año ya, tercero o cuarto año, y el primer año yo tenía miedo porque había visto una serie de fotografías de Lofoten, muy impactantes, pero todas muy parecidas. Y aunque hay una predominancia de un tipo de paisaje que va, o sea, hay una variedad brutal. Y lo que sí tiene Lofoten es que es mucho más cómodo porque Islandia al final parece que no, pero estás allí y dices, va, vamos a hacer el amanecer a tal sitio y ahora vamos a ir a hacer al atardecer a tal otro y te están metiendo cuatro horas de carretera que, claro, al final es como que empiezas a hacer un taller aquí en el País Vasco, por ejemplo, y te vas a hacer el atardecer a Galicia y luego al amanecer siguiente bajas a Extremadura, entonces es, hostia, es que claro, si hiciésemos eso, si hiciésemos lo que hacemos en Islandia, en la península ibérica, tendríamos tantas o más localizaciones impactantes. o sea, tú imagínate, ¿no? Un viaje a Islandia de ocho días recorriendo los kilómetros que recorres allí por toda nuestra geografía. Mira que no tendríamos localizaciones potentes. En lo potent, lo que tiene son localizaciones, pero que, como mucho, una hora de carretera. Y claro, sobre todo nosotros que vamos en febrero, entre que está todo nevadito, encontrarte montañas nevadas a pie de mar, con posibilidad de auroras boreales, con... Es que, hostis. Es que... Lo difícil de eso es que en febrero puedas encontrar hueco a lo mejor para irte. Ahí ya lo foten. Sí, sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Ahí toca sufrir un poquito y buscar rasabichuradas. suelas para escapar del trabajo o decirle a la compañera o compañero oye, que me voy. Que adiós. Eso es. Igual cuando vuelvas te encuentras la puerta cerrada, la maleta fuera. También, también. Porque, bueno, tengo algunos amigos que son parejas fotográficas, los dos, pero no suele ser el caso. Ay, eso es raro. Bueno, yo creo que es el sueño de un fotógrafo, que a tu pareja también le guste viajar, por lo menos viajar y eso debe ser muy bueno, debe ser chulo. Oye, mira, ya que estamos hablando de los foten, vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito sobre North Photo Tours. ¿De qué va? ¿Qué hacéis? Explícanos un poco a los que nos están escuchando y no lo conozcan, cuál es el funcionamiento pues North Photo Tours empezamos, bueno, tres amigos y cuando empezamos todos los talleres de fotografía que había eran, bueno, antes se hacían así y han ido evolucionando, ¿no? Pero eran 30 personas, entonces se daba una parte teórica en el hotel y luego soltaban a esas 30 personas en una localización a hacer fotos. Tú imagínate lo que es 30 personas, ¿no? Entonces aquello nos parecía una barbaridad. Entonces nosotros empezamos a hacer talleres que la idea era con menos gente y que sobre todo fuesen prácticos. Que en vez de estar dando un, mostrando fotos nuestras en un proyector, que eso realmente lo pueden hacer ya en su casa viendo el, viendo yo qué sé, cualquier web de fotografía lo pueden hacer y estar en el campo, trabajar mucho en el campo con grupos reducidos y poder estar con la gente y más que ser un maestro, ¿no? Esa palabra tan así, tan fuerte, es intentar, ¿no? Como decía, todos estamos aprendiendo, todos vamos en un mismo camino, unos con más experiencia que otros y hay gente que tiene más ojo que otros, pero todos estamos en ese camino. Entonces tú lo que vas es intentando aportar cositas a esa gente que lleva menos tiempo en el camino y vas dándoles detalles de cómo es tu manera de trabajar y esa manera tuya de trabajar ves cómo esa persona la va adaptando a la suya, ¿no? Digamos que en North Photo Tours la idea es no vamos a intentar decir que esta es la verdad, no hay una verdad, lo que queremos es dar herramientas a la gente, ¿no? Y bueno, estas dos personas hoy en día pues ya pues el tema de la fotografía lo han dejado un poco aparcado y pero la filosofía de North Photo Tour sigue siendo un poco un poco la misma, ¿no? llevar a gente a sitios impactantes y conseguir más que enseñarles yo creo que la enseñanza más difícil es que la gente aprenda, ¿vale? No sé si me explico, ¿no? Sí, 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 exactamente. No sé, por ejemplo, yo no hago muchas nocturnas, ¿no? Pero si yo llego y te digo bueno, poner todos la cámara ISO 1600 f 2,8 y disparar 20 segundos y yo os ilumino clac, 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 venga, ya está, vámonos para casa, tenéis un fotón. ¿Qué ha aprendido esa persona? Entonces, eso llevado llevado al paisaje funciona igual, o sea, no es mira, ponte aquí, esta composición te va a funcionar y técnicamente vamos a usar, pon el filtro justo aquí, no, ponte a trabajar y yo estoy contigo, tú crees que ese filtro, crees que esa luz ahí te está ayudando, ¿cómo podemos solucionarlo? Entonces, más que el decirle tú a la gente, le haces ver cómo aprender y esa es un poco la filosofía de North Photo Tour. Entonces, digamos que es una atención más personalizada dentro del taller, ¿no? Eso es, y un acompañamiento, ¿no? A la hora de realizar la fotografía. Eso es. ¿Y estás solo últimamente, o sea, actualmente? Lo que es la gestión de North Photo Tour, sí, lo que pasa es que luego hay muchos talleres que los gestiono con otras personas, ¿no? Por ejemplo, el de Ordesa que vamos, pues viene Alfonso Lario que llevo haciendo ese taller con él pues muchos años, el de Lofoten viene José, un chico de Canarias que se conoce aquello también mucho. Este año empezamos a hacer Montaña Palentina y, bueno, luego con Juan Pixelepta que es aquella su casa. Entonces, voy trabajando así con equipos y gente con la que, bueno, hay gente incluso que empezaron como asistentes a talleres míos y al final entablas una relación de amistad y, bueno, al final de compañerismo, porque hay que mantener siempre esa idea, o sea, todos estamos en el camino y yo soy un poco en contra de no existe un, hoy en día, por suerte, no existe una línea divisoria entre el aficionado y el profesional ¿vale? Hoy en día la calidad de haciendo sobre todo haciendo paisaje que tenemos aquí es brutal, es brutal, hay una gente que está haciendo unos paisajes y una visión fotográfica a la hora de hacer paisajes extraordinaria y solo pueden dedicar unas horas a la semana pues porque se dedican a otras a su trabajo habitual y no tienen nada que envidiar o a veces muchas veces sería al revés de profesionales que se dedican a esto al 100% ¿no? Entonces en ese sentido es muy importante tener eso en cuenta ¿no? Y bueno, un poquito en eso andamos. Muy bien. Estoy aquí mirando la página web northfototours.com y veo que vais lo que comentabas un poco Ordesa en octubre Urbasa también en octubre la montaña palentina en noviembre los foten en febrero del año que viene la Toscana en abril del año que viene Sí, luego bueno, pues voy anunciando un poquito y tal este año este final de año tampoco he querido cargarme mucho de mucho de talleres porque bueno pues ando también escribiendo unas cosillas ahí estoy ahí con un proyecto de libro y entonces al final necesitas tiempo también porque claro somos fotógrafos pero si quieres escribir dices hay que hacerlo bien y entonces bueno andamos andamos ahí este año no hemos querido hacer una agenda hiper hiper llena pero bueno aún así entretenido porque luego hay talleres que aunque no estén anuncios ahí pues te llaman de una asociación y para que vayas para que les des una charla y un taller o bueno hay congresos también a los que tienes que ir bueno que tienes que ir nadie te obliga pero bueno contactan contigo si interesan en tu trabajo entonces pues bueno vas allí y al final no paras pues sí muy interesante muy interesante ya sabéis si queréis haceros un viaje chulo si queréis también incluso talleres a la carta tenéis ¿no? ¿cómo se llama esto? one to ones de esos también ¿no? también hacéis o sea si queréis algo así pues northfototours.com o bueno en javieralonsotorre.com también tenéis ahí el apartado donde os lleva directamente ya que comentabas el tema de que estás ahí dándole vueltas al tema bueno dándole vueltas no está liado ahí en escribir un libro también recordar a la gente que que Javier escribió susurros de la naturaleza hace unos años y que bueno que lo tenéis ahí disponible ¿qué tal fue la experiencia de escribir? veo que te ha gustado ¿no? porque repites sí bueno es un en un ámbito completamente distinto porque el libro que que estoy haciendo ahora es es más formativo aunque es formativo desde mi punto de vista ¿no? o sea tiene una parte técnica pero luego tiene una una parte de intentar transmitir la manera de ver las cosas ¿no? entonces pero bueno es un libro más técnico más formativo pero susurros de la naturaleza es más un libro un libro de autor un libro emotivo y sobre todo es un libro que que es para o sea una persona que no sea fotógrafa no lo va a vivir igual porque al final son son vivencias de un de un fotógrafo ¿no? son imágenes acompañadas de textos transmitiendo un poco las sensaciones cosas que han impactado a veces son pequeños cuentos que acompañan una una fotografía ¿no? y y bueno fue fue algo asombroso el lanzarte sin tener conocimientos de cómo funciona una una imprenta ni ni nada ni claro yo siempre había trabajado fotografías RGB impresas no o no impresas pero claro de repente la parte técnica ¿no? el tema del CMYK y todo aquello pues fue apasionante lo hice lo hice a través de Micromecenazgo este libro va a funcionar igual a través de Verkami y también fue muy interesante el tema de de ver la respuesta de la gente ¿no? de la confianza que depositan en ti sin ver un algo físico pues que te apoyen y bueno y que gracias a ellos vea la luz un proyecto así ¿no? son experiencias que que bueno al final es lo que te digo yo disfruto tanto con la foto haciendo la fotografía como viviendo la fotografía entonces esa parte de de la vivencia pues es te llena también tanto como como la imagen en sí ¿no? pues la verdad es que es es un libro muy recomendable y es es una idea que a mí me gusta mucho ¿no? el el acompañar de de un texto una imagen que que tú has hecho con todo tu amor ¿no? y con toda tu con toda tu pasión ¿no? que es como vivimos la mayoría de personas el el tema de la de la fotografía y sobre todo la fotografía de paisaje que es como más bucólica ¿no? como más emotiva ¿no? sí mira es curioso porque los que hacemos fotografía de paisaje la vivimos de una manera muy muy personal muy intensa bueno no todo el mundo ¿vale? o sea cada uno la vive como como quiera hay gente que que para ellos hacer fotografía de paisaje es la excusa para para viajar para ver lugares y y digamos que hacen o sea llegan a un sitio y hacen la postal del sitio y eso les enriquece y quieren hacer la foto más bonita posible pero sin mayores pretensiones ¿no? pero luego hay mucha gente que intentamos eh transmitir lo que nos transmite el sitio eso lo vemos los que nos gusta el paisaje pero realmente si tú hablas con otro tipo de fotógrafos gente que no le llama el paisaje cuando ven el paisaje lo que ven es un decorado dice pero ahí falta algo yo ahí pondría no sé decirte ¿no? una modelo o una ¿no? hay hay una serie de fotos por ejemplo de Isabel Muñoz ¿no? de esas que son en la costa en Marco y Negro con mujeres ahí ¿no? con eh dices vale es que el paisaje es el decorado de luego la foto me falta el elemento para nosotros el elemento es el propio paisaje el propio paisaje sí sí estoy de acuerdo entonces bueno cuesta a veces al que no ha hecho nunca paisaje el transmitirle que oye que es algo más entonces esos textos yo creo que sí que ayudan a mostrar esa esencia del paisaje además esos textos están extraídos de de otro proyecto que tú realizas también que no paras eso no para eso no para eso es sí el libro surgió es como un spin-off ¿no? yo de la revista LNH ¿no? eso yo edito la revista LNH es una revista digital de fotografía de naturaleza de paisaje en la que bueno está abierta a colaborar a todo el mundo que tenga una visión particular de mostrar bueno gente sube sus fotos en un grupo en Facebook y se van eligiendo y bueno hay una serie de apartados dentro de la revista que dan un poco muestra de 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 la visión ¿no? de 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 diferente gente de de la naturaleza y me gustaba el tema de la revista porque igual soy un poco en ese sentido nostálgico y cuando ves una web es como que se pierden los contenidos ¿no? y en una revista aunque sea digital parece como que siempre puedes ojearlos y como que duran un poquito más ¿no? y están como más vestidos y dentro de ese proyecto dentro de esa parte yo hay unos textos finales que se llaman susurros de la naturaleza en el que siempre iba un texto y una imagen entonces de ahí salió el spin-off del del libro y eso también tiene un origen también sí sí yo admiro mucho a a un fotógrafo americano que es Galen Rowell ¿no? yo creo que junto con Ansel Adams han sido los padres de la fotografía de paisaje tal y como la conocemos y Galen Rowell tiene un libro que es el fotógrafo en la naturaleza una mirada interior que surgió igual eran textos que él estaba publicando en una revista y decidió juntarlos todos en un en un libro entonces no es por no se trata de pues voy a hacer no pero pero fue un un tema inspirador y dije pues venga vamos a vamos a hacerlo y muy contento la verdad que fue algo no sé dicen que no que hay que tener un niño plantar un árbol y escribir un libro ¿no? entonces pues bueno lo del libro la verdad el otro no sé bueno lo del árbol sí sé pero el otro no sé pero el libro el libro sí que es sí que es algo que te llena y verlo ahí ¿no? esa criatura viva ahí es brutal sí sí bueno nosotros tenemos ya lo sabes que tenemos la revista FOT y una serie de revistas online que estamos publicando ahora y es lo que tú dices aunque sea algo online que igual el hecho de ser algo online le hace perder un poco de encanto ¿no? para los que somos melancólicos del papel le hace perder un poco el encanto ese de tenerlo en la estantería y de cogerlo de manosearlo de pasar las páginas le hace perder un poquito ese encanto ¿no? pero sí que es verdad que lanzar una revista de este tipo te hace te hace despertar unos sentimientos muy bonitos ¿no? y pues ya no quieren imaginarme lo que debe ser lanzar un libro propio ¿no? porque tú además de esta revista de LNH también editas la revista Iris ¿no? sí bueno Iris es la revista de de la asociación de fotógrafos de naturaleza y bueno tuvimos una versión que también era digital pero la importante digamos es la es la versión impresa que se hace todos se hace un número al año que coincide con el congreso ¿no? eso es eso la presentamos siempre en el congreso se entrega un un número o sea el número se entrega a cada a cada socio pero luego se puede se puede adquirir a través de de la web ¿no? digamos que ahí es el trabajo de de los socios ¿no? las mejores imágenes y artículos y y bueno ahí la verdad que que bueno yo ahí soy un poco el editor pero por ejemplo en la revista mía en la LNH la maquetación y todo pues me la curro yo pero bueno ahí hay un trabajo ya digamos más serio por decirlo de una manera no no digo ni que mejor ni peor pero bueno hay una persona que es una profesional de de la maquetación y de la revisión que se encarga Marian que es es un es una máquina de de trabajar vamos hasta que no está todo es un nivel de exigencia brutal hasta que no está todo como tiene que estar no no para y y hay un equipo de trabajo de de otros socios y entonces pues entre todos conseguimos yo creo que que llevamos este será el cuarto quinto año que la edito eh un trabajo de una calidad claro apoyada en la calidad de de los fotógrafos ¿no? pero pero una calidad muy 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 potente entonces bueno son cosas que que te sientes orgulloso haber formado parte de ese de ese equipo ya ves anda que no pues sí luego otra cosita que quería decirte bueno aprovechando esto eh me gustaría pedirte eh si te apetece que sorteemos un un libro de susurros de la naturaleza a la espera de que eh de que inicies el todo el proceso de 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 creación del otro ¿no? de 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 encantado encantado bueno de hecho podemos sortear dos dos que uno dos libros dos libros te has venido te has venido arriba ya vale pues venga pues dos va venga dos lo que ya no sé es cómo hacerlo eso ya nada eso me ocupo yo mira nos enviáis me gustaría principalmente tendrán prioridad mira podemos hacer dos cosas uno va a ser para quien nos envíe un audio al 644 888 999 un audio por whatsapp que hoy en día tenemos todo de whatsapp eso no es excusa un audio diciendo vuestro lugar favorito para hacer fotografías y por qué vale esa va a ser una forma y la otra pues para los que no se atrevan para los que sean más cortados ¿no? a la hora de de expresarse hablando mediante un audio de whatsapp pues para los que nos envíen pues lo mismo pero por escrito ¿no? al mail fran arroba carretedigital punto com y si te parece pues bueno más adelante pues hacemos un programa y podemos hacer un programa exclusivamente dedicado a comentar las las respuestas las respuestas eso es sí 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 interesante interesante venga genial pues pues lo hacemos así ¿vale? igualmente lo tendréis en las notas del programa os dejo como participar en el en este sorteo que hombre vale mucho la pena la verdad bien pues ya para ir acabando ¿qué te parece? sí nada es simplemente una cosita que no te he escuchado hablar bueno sí creo que al principio has dicho has mencionado algo pero realmente tú te basas más en el retoque de la fotografía o intentas llevarte la fotografía hecha del del sitio es que sabes que pasa que nosotros nos llevamos fotografía y retoque digital y entonces le damos también importancia al tema de retoque nos gusta no somos puristas aunque consideramos que la fotografía tiene que estar lo más perfecta posible sacada desde la cámara pero no somos reacios a que se retoque luego ¿cuál es tu forma de trabajar? ¿qué crees tú? ¿qué piensas? vale bueno esto es un tema siempre parece que crea como mucha mucha polémica sí por eso te lo matizaba con esto con esta historia y demás a mí no me no creo que sea un tema no me traumatiza demasiado aunque sí creo creo que falta una una nomenclatura más más tranquila y más clara sobre sobre qué es la fotografía y qué tipos de fotografía hay en cuanto a cómo se trabaja la fotografía y creo que todas son válidas todas son son una un canal de creatividad brutal pero son muy diferentes son muy diferentes en mi caso yo digo que hago origami fotográfico vale yo salvo para las panorámicas no utilizo dobles exposiciones ni hago bracketing ni focus stacking ni nada eso muchas veces me condiciona que hay ciertas fotografías en ciertas condiciones que no voy a poder realizar entonces todo mi esfuerzo en cuanto a técnica es sacar el máximo provecho a la imagen de hacer una una sola imagen vale y que quede lo más acabada posible y si es lo imposible un poquito más un poquito más ojo mucha gente cuando hablamos de esto que podríamos ser purismo dicen pero pero tú qué quieres captar las cosas tal y como son y digo no 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 tiene nada que ver o sea de hecho hay fotografías hechas con bracketing hechas de muchas maneras corrigiendo lentes de una manera muy muy brusca con con un trabajo de posprocesado y de retoque brutal que son fotografías digamos más naturales más parecidas a la a la realidad que las que yo hago una cosa es cuál es tu manera de expresarte hacer una fotografía más real o una fotografía más vamos a llamarlo onírica que la técnica que usas pero en cuanto a técnica a mí sí que me gusta eso ojo mis fotografías están editadas mis fotografías aprovecho lo que me ofrece el ordenador para levantar sombras para corregir luces para ganar rango dinámico lo que en mis fotos no hago es quitar o poner cosas porque yo donde disfruto la fotografía es conseguir con con mi capacidad captar lo que estoy viviendo o lo que yo estoy sintiendo claro si yo cojo y ese cielo lo quito y pongo otro cielo para mí para mí ojo un sentido si yo cojo y una piedra que me molesta en el encuadre la quito tampoco tiene sentido porque yo lo que disfruto y lo que me gusta es intentar conseguir la mejor composición posible con los elementos que hay de hecho yo la fotografía la entiendo o sea el hecho diferencial de la fotografía respecto al resto de artes plásticos visuales es que en el resto de artes empiezan de cero y van sumando cosas y nosotros o yo tal y como lo veo es con lo que tengo a ver qué puedes hacer entonces claro si tú empiezas a quitar y a poner cosas al final pierdes un poco la esencia de la fotografía tal y como yo la entiendo pero es un estilo de fotografía que ese ese extremo de edición ese extremo de fotocomposición que comentas yo creo que es un tipo igual estoy muy equivocado creo que es un tipo de filosofía de fotografía que se está perdiendo yo creo que el tema de cambiar el cielo el tema de sí que es verdad que se edita mucho y se edita hasta el extremo y se intenta sacar todo el rendimiento posible de las luces de las sombras la nitidez extrema o sea se está incidiendo mucho en ese sentido en el sentido de una edición perfecta y perfeccionista pero sí que creo y ojo reitero que es mi sensación que el tema este de la fotocomposición se está obviando ya mucho o sea se está reduciendo a un mínimo o sea que en este sentido creo que los que no somos amantes de lo que es la fotocomposición están ganando un poquito la batalla ¿no? Sí bueno el problema es plantear estas cosas siempre como una batalla ¿no? pero bueno sí es cierto ¿no? yo lo que la sensación que me da es que claro mire igual que decíamos ¿no? tú como ¿qué es lo que quieres que tu fotografía impacte por qué ¿no? entonces una de las maneras de que tu fotografía impacte es tener un cielo brutal ¿no? entonces digamos que te da igual que esté ahí o no esté ahí tú lo que quieres es tener esa foto con ese impacto brutal ¿no? y de hecho hay veces que dices pues la persona que suerte tiene ¿no? luego hay gente que se le ocurra que al final hay que meter horas y viajar y tal ¿no? pero bueno siempre que va a ese sitio encuentra nubes ¿no? sí sí luego dices oye pero pero si por ahí esa la situación del cielo pero si si ahí no puede ser esas estrellas no deberían estar ahí pero bueno pues a ver no pero en serio si es cierto que que está volviendo a tener protagonismo el que el que la fotografía transmita algo más que no el el efecto wow ¿no? yo creo que el efecto wow tiene un un recorrido muy potente muy potente pero pienso que muy corto pero la gente cuando está empezando claro ves una foto wow y las primeras 20 fotos wow dices yo quiero eso y el camino más rápido de llegar a eso es un procesamiento un procesado muy brutal y digamos con la con la mentalidad de todo vale todo vale en pos de la foto wow ya pero yo creo que luego la gente cuando va avanzando dice vale tengo foto wow de 20.000 sitios muy potentes pero resulta que todas las fotos son iguales o transmiten solo el wow y dices ¿y cómo transmito algo más? entonces eso es un camino de base claro a mí me da la sensación que es como empezar la casa por el tejado ¿no? claro o no que haya que empezar por una cosa o tal pero no dejar para el final lo que es la creatividad el desarrollo la composición y la composición no es solo no es solo aprenderse cómo se distribuyen elementos cómo se cómo afectan unos colores a otros mira hay un hay un programa que se llama bueno era Brain Games en inglés y ahora es desafía tu mente ¿no? o desafía la mente que lo están dando ahora mismo en televisión después del televiario una cosa así y y bueno son una serie de juegos mentales y visuales y sobre todo de percepción ¿no? y la percepción funciona así el cerebro no se engaña entonces si tú eres capaz de entender eso de darle un poquito de caña y eres capaz de llevar eso a tus imágenes puedes dar un salto evolutivo brutal en el sentido de que puedes sorprender a las personas puedes transmitir cosas más allá del efecto wow ¿no? tú estás una sensación de temor de miedo dices bueno pues ¿cómo puedo aumentar esa sensación? hay un tipo de composiciones un tipo de tonos un tipo de colores que van a enfatizar eso entonces si tú le vas metiendo caña por ahí pues vas a pasar del efecto wow a que la imagen sea no digo más personal pero que sí que transmita cada foto individualmente cosas distintas sí el problema es que somos somos gente de extremos ¿no? entonces siempre vamos buscando ese extremo ¿no? el oye ¿cómo puedo llegar a esto? porque esto me llama la atención ¿no? cuando ya has llegado a esto a este extremo echas en falta otra cosa ¿no? que es lo que decías tú ¿no? la sensación el mensaje no sé un algo una sensación diferente ¿no? y entonces es cuando ya intentas reencaminar el camino andado para llevarlo a lo que debería haber sido tu objetivo principal que es hacer llegar tu mensaje al espectador ¿no? pero bueno ese camino que tienes recorrido ya también claro claro tampoco hay que tampoco hay que volverse locos en ese sentido o sea no todo el mundo tiene que hacer unas imágenes trascendentales no todo el mundo o sea es como yo suelo decir mira la música a mí me gustan los cantautores ¿no? ese tema de que haya música y que además la imagen o sea la imagen el sonido tenga un un mensaje ¿no? o sea que la canción cuente algo bien pero también hay fotos o sea joder fotos me voy a la fotografía siempre también hay canciones que la letra no dice nada o incluso canciones en inglés que igual ni sé lo que dice la letra pero me gusta claro pero me gusta la melodía ¿no? y la fotografía puede ser igual o sea hay melodía visual ¿no? que es una imagen simplemente placentera a la vista o que transmite cosas pero cosas que son sensaciones ¿no? la yo que sé la pequeñez del ser humano frente a la grandeza del paisaje o la tranquilidad de un atardecer con tonos cálidos muchas veces no hay que irse a mensajes ¿no? trascendentes es importante a veces o sea es interesante sobre todo si te lo pide el cuerpo pero hay gente que no quiere eso o sea hay gente que simplemente quiere disfrutar haciendo fotos quiere que sus fotos transmitan algo ¿no? que no dejen indiferente a la gente y pero no saben cómo entonces piensan que la única manera es el wow y hay más cosas ¿no? es claro que sí muy bien oye pues ¿te acuerdas cuando hemos empezado fuera de micro decíamos Fran pues no sé yo si cuánto tiempo voy pues llevamos ya una hora majo una horita nada nada esto es ponerse es ponerse muy bien oye pero muy interesante todo muy interesante y yo creo que a la gente le va a encantar porque son historias son bueno hablar de fotografía es que cuando nos ponemos a hablar de fotografía no tenemos fin es que eso sí sí es lo que decíamos nos gusta por lo menos a mí me gusta la fotografía hacer fotos pero pero luego al final es una pasión ¿no? lo vives bueno como decías tú es que estas cosas se viven más en una comida ¿no? aquí lo vivimos más alrededor de una comida si llegamos a hacerlo en una comida no veas bueno Javier dime dónde dile a los oyentes dónde te pueden encontrar pues bueno tú ya has hecho referencia un par de un par de sitios ¿no? está mi web personal que es javieralonsotorre.com luego el tema de talleres que es North Photo Tours y y bueno luego pues en en Facebook es donde donde más me muevo aunque a veces retuiteo cosas y demás y bueno en Instagram también estoy subiendo últimamente algo me convencieron pero a veces es que es que no da tiempo no da tiempo a todo es una pasada de hecho del último viaje a Islandia precisamente casi no he tenido tiempo de procesar fotos y es como un pecado las tengo ahí y digo bueno pues ya me pondré ya me pondré con ellas es lo que pasa sí sí a veces nos entretenemos con tantas cosas que hay alrededor que si escribir el artículo que si no sé compartir que si no sé qué y al final llega y lo que son la realidad lo que es la importancia real de haber ido allí a Islandia que es pues editar las fotos que te traes de allí sí sí lo que sé claro a mí a mí claro como lo gratificante realmente es el haber estado allí y el hacerlas lo otro ya es como bueno pues ya ya saldrá muy bien pues nada oye Javier pues te invito a que nos vuelvas a visitar el día que hagamos lo del soteo cuando recopilemos todas esas esas vivencias de la gente de los sitios es una cosa importante en el paisaje y sobre todo del el por qué el exacto por qué les gusta ese sitio oye que igual nos sale un libro de aquí también ríete ríete cosas más insospechadas se han visto muy bien pues eso nos vemos ese día y oye que lo mismo hablamos ya de tu próximo libro igual coincide sí está está bastante avanzadito es un curro titánico pero apasionante apasionante entonces bueno está ahí está allá a las puertas muy bien hombre oye pues muchísimas gracias como te decía al principio ha sido un placer tenerte tenerte aquí con nosotros espero tenerte lo que te comentaba próximamente y nada que ha sido todo un placer y que muchísimas gracias por acompañarnos yo encantado repito cuando tú digas y ha sido un gustazo muy bien javier un abrazo venga lo mismo gracias y nada a todos los oyentes pues eso que nos vemos la semana que viene me gustaría recordaros un par de cosillas que aquí me he emocionado yo con javier y no lo he dicho que tenemos nuestra plataforma de cursos online caretedigital.com que tenéis cursos de todo iniciación de photoshop de mira hablando de retoque de photoshop de de fotografía macro de composición un montón de cursos vale tenéis todo lo que lo que queréis todo lo que queráis lo tenéis ahí y además que estamos emitiendo también nuestros podcast parte de nuestros podcast en un proyecto muy chulo que nos propusieron hace poco que es una radio digital llamado radio viajera o sea para los amantes de los viajes ahí tenéis gente que habla sobre destinos sobre modos de viajar y nosotros pues nos hemos colado ahí para hablar también un poquito de fotografía radio viajera.com vale os invito a que a que vayáis a visitarla que están durante las 24 horas emitiendo emitiendo programas relacionadas con los viajes y nada no os doy más la murga nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast que tengáis buena semanita y buenas fotos adiós y ¡Hey, hey, hey!